Ay, si me quisieras lo mismo que yo, pero somos marionetas, bailando sin fin en la cuerda del amor. Un payaso de ferias seré, queriéndote siempre así, dando vueltas de amor vivido y siempre detrás de ti. No sé ni dónde vas, ni dónde me llevarás. Ay, si me quisieras lo mismo que yo, pero somos marionetas, bailando sin fin en la cuerda del amor. Esta angustia de estar sin saber, cuando tú me querrás, es la cuerda que puedes romper, mucha felicidad. No sé ni dónde vas, ni dónde me llevarás. Ay, si me quisieras lo mismo que yo, pero somos marionetas, bailando sin fin en la cuerda del amor. Ay, si me quisieras lo mismo que yo, pero somos marionetas, bailando sin fin en la cuerda del amor. En la cuerda bailo yo. Cuando digo que te amo yo ya sé, que la gente no se cree el porqué. Hasta ahora siempre he sido una que era siempre divertida y nada más. Ahora no. Ahora no. Ya no hay de ser así. Yo te juro que esta vez es verdadero amor. No hay de ser así. Y no hagas caso de la gente, créeme. Cuando digo que te amo, cuando digo que te amo, cuando digo que te amo, eso es cierto y es la pura realidad. Y no hay de ser así que la gente no hace la vida, no hay de ser así. Ahora no. Ya no hay de ser así. Ya no hay de ser así. Yo te juro que esta vez es verdadero amor, no hagas caso de la gente, créeme. Cuando digo que te amo, cuando digo que te amo Eso es cierto y es la pura realidad Cuando digo que te amo, créeme Cuando digo que te amo, cuando digo que te amo Eso es cierto y es la pura realidad Eso es cierto y es la pura realidad Eso es cierto y es la pura realidad Hoy en mi corazón hay nueva sensación Brilla una nueva luz desde que vienes de tú Todo sonríe hoy y sonriendo voy Con la felicidad que por fin puedo esperar Así contigo sueño y vienes volando a mí Diciéndome te quiero y me haces tan feliz Amor es mi canción Es la canción que me enseñaste tú Amor me inspirará ya nadie más que tú No sé lo que de mí será Si tú tuvieras que dejarme Amor es mi canción Es tu canción porque el amor eres tú No sé lo que de mí será 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 Si tú tuvieras que dejarme Amor es mi canción Es tu canción porque el amor eres tú ¡Otro, calma! ¡Bien! Pacía y triste en mi vida estaba por el dolor Siempre mirando al pasar cantaba cosas de amor Y mucha gente soñó vivir un mundo mejor A ver la banda pasar cantando cosas de amor El hombre rico que contaba dinero paró El mentiroso que vivía mintiendo cayó La enamorada que había llorado Soñaba porque él nunca olvidó a dos La novia triste que vivía callada sonrió La rosa triste que dormía marchita Se abrió la gente a hora de sufrir se olvidó Al ver la banda pasar cantando cosas de amor Vacía y triste mi vida estaba por el dolor Mientras la banda al pasar cantaba cosas de amor Y mucha gente soñó vivir un mundo mejor A ver la banda pasar cantando cosas de amor Y el anciano se olvidó de su edad al pensar Que todavía siendo joven poteles la gente a la gris su ventana Sentía cercana volver la esperanza La marcha alegre con sus notas al cielo subió La luna llena que vivía escondida Surgió fina que ya pensaba en llorar Al ver la banda pasar cantando cosas de amor La banda no toca más La banda se retiró La calma fue tan fugaz Porque después cada cual recuerda su propio mal Retorna a su color Retorna a su color Retorna a su olvido Cantando cosas de amor La 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 Lo que ha sido yo Tungurko Surgió fin Tungurko